Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar el cliente de correo electrónico web Runcube. El escenario sobre el que vamos a trabajar será en Amazon AWS. Vamos a tener una máquina virtual EC2 en la que vamos a instalar Runcube. Por otro lado, como no tenemos ningún servidor de correo instalado, podríais utilizar cualquiera de los que habéis utilizado en módulos como servicios en red o servicios de red de internet. Nosotros vamos a utilizar en concreto el que nos ha proporcionado el hosting Seret. Vamos a ver cómo tenemos preparada nuestra máquina EC2. La seleccionamos y hacemos clic en Connect y vemos aquí ya la orden que tenemos que utilizar para poder conectarnos vía SSH. Abrimos un terminal de nuestro ordenador. Vamos a hacer un poco más grande para que se vea mejor en el vídeo. Y vamos a pegar este comando. Como veis, vamos a realizar una conexión SSH por medio de una clave privada pública a esta máquina que la tenemos en EC2 por medio del usuario Ubuntu, que como sabéis es el usuario administrador de las máquinas Ubuntu en Amazon. Vamos a realizar la conexión y vamos a comprobar cuáles son los puertos por los que estamos escuchando. Vamos a utilizar la orden sudo netstat menos ltp. Así vemos que tenemos instalado el MySQL. También tenemos el servidor SSH y el servidor Apache 2. Ahora vamos a acceder a la página oficial de Runcube para seguir con la instalación. Una vez en la página principal de Runcube vamos a acceder a la sección Descargas, bien desde este enlace o desde el menú. De todas las versiones que vamos a poder escoger, nosotros nos vamos a decantar por la última versión estable, la versión completa. Para ello vamos a obtener el enlace a cual apunta este botón de descarga. Nos vamos a copiar la ruta del enlace para usarla después desde el EC2 de Amazon. Luego vamos a bajar un poco en esta misma página hasta encontrar el enlace a las instrucciones de instalación de Runcube. Hacemos clic en este enlace y aquí vemos las instrucciones que vamos a utilizar en nuestra práctica. Antes de ponernos con la instalación, si accedemos a la wiki, localizamos la sección Requerimientos y aquí podemos ver los requerimientos que podemos necesitar a la hora de realizar la instalación. Estos de aquí serían los que son obligatorios y los que están marcados como opcionales podríamos instalarlos o no. Como ya he realizado anteriormente esta instalación, ya sé cuáles son los paquetes que me van a faltar porque no se incluyen en la instalación estándar del PHP que realiza LAMPServer. Estos paquetes son el php-mb-string y el paquete php-xml. No obstante, no lo vamos a instalar desde un principio para que veáis cómo se hace el proceso para descubrir cuáles son estos paquetes. Otra opción sería ir uno por uno buscando qué paquetes corresponden a estos elementos de aquí. Vamos a volver a la página donde nos explica cómo podemos realizar la instalación. En esta sección de aquí vemos que nos indica que nos descarguemos el paquete de instalación y nos indica cómo tenemos que descomprimirlo. Nos vamos al EC2 y como ya tenemos preparado el usuario que utiliza el servidor web, vamos a desconectarnos del usuario Ubuntu y nos conectaremos con el usuario www.data. Vamos a recuperar el comando que hemos utilizado antes y vamos a cambiar Ubuntu por usuario data y la clave del que utiliza el usuario Ubuntu por la que utiliza el usuario data. Una vez nos conectamos vamos a localizar el directorio en el que estamos. Estamos en www, el directorio home del usuario data. Como sabemos lo que se va a mostrar por el servidor web es todo lo que esté dentro del directorio HTML con lo cual vamos a descargar y alojar los archivos de Runcube dentro de este directorio. Nos movemos dentro de él y es aquí donde vamos a descargar los archivos de instalación. Para ello vamos a utilizar el comando wget y la dirección que nos hemos copiado. Para descomprimirlo vamos a utilizar el comando tar y siguiendo las instrucciones de la página de instalación los modificadores x, f, z. Una vez ya lo tenemos descomprimido ya podemos eliminar el archivo tar gz. Para ello vamos a utilizar el comando rm, romcubemail, la versión y el archivo. Comprobamos que lo hemos eliminado correctamente. Vemos que tenemos el directorio que se llama romcubemail y la versión vamos a cambiarlo por uno que no sea un poquito más sencillo de trabajar, por ejemplo por mail. Vamos a cambiarle el nombre por el de mail. Una vez ya lo tenemos hecho entramos dentro de mail y vamos a comprobar que tenemos el contenido del archivo descomprimido. Vamos a ver que este es el directorio en el que vamos a acceder desde el navegador web para seguir con la instalación. Vamos a seguir con las instrucciones. Nosotros como nos hemos descargado este paquete no vamos a tener que comprobar el tema de las dependencias. Aquí nos está advirtiendo que tendremos que dejar el directorio tem y logs al alcance del usuario del servidor web, en este caso data. Y aquí ya pasamos a la parte de la creación de la base de datos y el usuario que necesita esta aplicación. Nosotros vamos a trabajar con MySQL y vamos a aprovechar estas líneas que nos ponen aquí. Copiamos la primera de ellas y volvemos a la consola. Recordad que ahora estamos conectados con el usuario data por lo cual no podemos trabajar con la base de datos. Para ello necesitamos una conexión con el usuario ubuntu. Vamos a salir y vamos a realizar la conexión con el usuario ubuntu. Vamos a acceder a MySQL y una vez aquí vamos a ejecutar el comando que nos va a crear la base de datos en MySQL. De momento vamos a dejar este nombre. Vamos a por el segundo de los comandos con el cual vamos a crear un usuario y le vamos a dar todos los permisos sobre la base de datos que acabamos de crear. Aquí vamos a poner la contraseña que normalmente utilizamos en clase. Recordad que esta no es una contraseña fuerte. El nombre de usuario podríamos poner, por ejemplo, el mismo que la base de datos. RunCubeMail. Una vez ya lo tenemos todo claro procedemos con la ejecución del comando y ya por último ejecutamos este comando. Como vemos el siguiente comando para terminar la preparación de nuestra base de datos ya se tiene que hacer desde la consola. por lo que vamos a salir. Este comando que nos está proponiendo aquí lo que está haciendo es nos va a pasar a MySQL el contenido de este archivo. El contenido de este archivo no es otro que las sentencias SQL para crear todas las tablas que necesita. Vamos a comprobarlo. Si hacemos un CAD de www.html.mail.sql Aquí vemos que tenemos todos estos archivos. En concreto nosotros nos vamos a fijar en el de MySQL. Aquí tenemos todo el contenido que nos va a servir para crear todas las tablas. Vamos a proceder con la ejecución de este comando. Vamos a adaptarlo ya que no nos encontramos en ese directorio. www.html.mail.sql Vamos a ejecutarlo con sudo porque necesitamos privilegios. Y ahora vemos que ya se ha ejecutado la creación de las tablas de la base de datos. Este es un proceso que es algo distinto a los que hemos visto en clase ya que la mayoría de aplicaciones que hemos instalado hasta ahora en el mismo proceso de instalación desde la página web es donde de forma transparente a nosotros, a los administradores, se han creado las tablas. Una vez ya tenemos creadas las bases de datos, seguimos con el proceso de instalación y ya vemos que nos está dando las indicaciones para seguir la instalación desde el navegador web. Para ello necesitamos la URL de nuestra máquina que la podemos localizar aquí. Copiamos la dirección y en una nueva pestaña vamos a pegarlo. Ahora, como sabemos, tenemos la instalación dentro del directorio mail y tenemos que acceder a la carpeta installer. Aquí, siguiendo las instalaciones del documento que estamos utilizando, ya nos debería aparecer información para seguir con la instalación. Lo que pasa es que ya hemos avisado antes que necesitábamos un par de paquetes para que fuese todo correcto. Vamos a ver cómo averiguar cuáles son. Vamos a volver a la consola y vamos a ver el contenido del archivo barra bar, barra log, barra apache2, barra error.log. Y aquí vemos que nos está haciendo referencia a que ha fallado la llamada a esta función de aquí. MB, internal, encoding. Pues si copiamos este nombre de función y hacemos una búsqueda, por ejemplo desde Google, vemos aquí que ya tenemos muchas páginas que nos hacen referencia a este error. A poco que veáis alguno de los artículos que hay aquí, sobre todo si veis alguno que ya veis que está resuelto, os daréis cuenta que el error viene porque no tenemos instalado el paquete de php-mb-string. Vamos a proceder con la instalación. Para realizar la instalación sudo apt-get install php-mb-string. Le indicamos "-y", para que no nos pregunte la confirmación. Ya lo tenemos instalado, pero recordad que tenemos que aplicar la configuración. Para ello, con el comando systemctl reload apache2 service. Una vez ya lo tenemos reiniciado el servicio, volvemos al navegador, recargamos la página y vemos que ya encontramos el resultado esperado. No obstante, tenemos todavía aquí dos nodos key que nos impiden seguir con la instalación. El siguiente paso será instalar el paquete de php correspondiente a xml. Para ello volvemos a la consola y en este caso vamos a instalar el paquete php-xml. Una vez instalado, volvemos a recargar apache2 y volvemos al navegador a ver si ya podemos continuar. Vemos que en la parte de las extensiones obligatorias ya lo tenemos todo ok, con lo cual ya podemos continuar. Vamos hasta el final de la página y vamos a hacer clic en next. Esta es la página de configuración y vamos a ver cuáles son los datos que vamos a cambiar. Vamos a fijarnos también en la página de instalación por si nos comentase algo. Aquí estamos viendo que nos hace referencia a tres directorios que deberían estar protegidos y no fuesen accesibles desde el servidor web. La página de configuración nos permite cambiar la ubicación de estos dos directores de aquí. Volvemos a la página de instalación. Aquí tenemos el directorio tem. Como veis está dentro de html por lo cual sí que sería accesible desde el servidor web. Para ello vamos a decirle que en vez de la ubicación original va a estar dentro de esta otra. Nos copiamos esta línea y vamos a volver a la consola. Recordar que aquí lo podríamos hacer también con ubuntu y luego decirle que es un directorio propietario del usuario www.data. Pero lo mejor será que salgamos de este usuario y nos volvamos a conectar con el usuario data. Una vez ya nos hemos conectado vamos a crear el directorio para los logs. Para ello utilizamos mkdir y el directorio que queremos crear. Primero creamos mail y luego ya vamos a crear el directorio tem. Comprobamos. Vemos que aquí tenemos el mismo problema con el directorio para los logs. Vamos a solucionarlo de la misma manera. Vamos a la consola y vamos a crear en esta ocasión el directorio logs. Con ls-l comprobamos que tenemos fuera de html el directorio mail y dentro de él tenemos los dos directorios que acabamos de realizar. Seguimos con la instalación y ahora ya nos pide los datos de la conexión para la base de datos. Vamos a dejar localhost porque lo tenemos instalado en el mismo equipo que el Apache. Habíamos creado la base de datos romcube mail y aquí lo único es que habíamos creado el usuario romcube mail. La contraseña es la misma que habíamos utilizado antes. Hola01 y no le vamos a poner ningún prefijo. Vemos aquí la configuración del correo electrónico. Vamos a indicarle aquí donde está nuestro servidor de correo IMAP. Para ello vamos a acceder a SERET, en concreto al cPanel. Buscamos la sección correspondiente a correo electrónico y haciendo clic en cuentas de correo electrónico de cualquiera de ellas vamos a poder obtener la información para la conexión. Hacemos clic en Connect Devices y vemos que aquí tenemos ya la información que nos hace falta. Aquí tenemos el servidor de correo entrante que como veis es el mismo que el del correo saliente. Volvemos a la instalación y aquí siguiendo las indicaciones que tenemos aquí vamos a escribir SSL y el nombre DNS de nuestro servidor. El puerto que vamos a utilizar va a ser el 993. Lo tenemos aquí. Dejamos tal cual están el resto de campos y aquí vamos a poner los datos del servidor SMTP. Volvemos a copiar esta dirección DNS. La introducimos aquí y el puerto que vamos a utilizar será este de aquí. Vale, ya tenemos configurado tanto el servidor IMAP como el servidor SMTP. Y vamos a ver que del resto de campos de esta página de instalación no vamos a tocar nada más. Vamos a proceder haciendo clic en el botón de creación del fichero de configuración y ya nos está indicando exactamente dónde lo podemos encontrar. No obstante, como no lo vamos a necesitar para ahora, no vamos a comprobar su contenido. Vemos que aquí nos vuelve a permitir cambiar la configuración que hemos puesto en la página anterior y volver a crear el fichero de configuración. Pero en principio no vamos a realizar ningún cambio. Hacemos clic en continuar. Nos ofrece la posibilidad de realizar pruebas para ver el funcionamiento del servidor web. Y por último, aquí en rojo sí que es muy importante, nos dice que eliminemos toda la carpeta de instalación. Pues antes de seguir con las comprobaciones, vamos a eliminar esta carpeta. Volvemos al terminal y vamos a borrarla con el comando rm html mail installer. Necesitamos la opción "-r delante", porque se trata de un directorio. Una vez ya hemos eliminado el directorio, vamos a comprobar el funcionamiento. Para ello volvemos al navegador y vamos a acceder directamente a la carpeta mail. Vemos que ya podemos introducir un nombre de usuario y una contraseña de nuestro servidor de correo electrónico. Para ello volvemos aquí a cPanel. Vamos a coger el nombre de usuario. Lo vamos a introducir aquí. Y vamos a generar una contraseña nueva para poder utilizarlo. Para ello volvemos a cuentas de correo electrónico. Hacemos clic en administrar. Vamos a generar una contraseña nueva, que es esta de aquí. Nos la copiamos. Vamos a aplicar los cambios. Y vamos a pegarla en el formulario. Iniciamos sesión. Y vemos que ya estamos conectados a nuestro servidor de correo electrónico. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!